En este vídeo voy a explicar cómo se restan números decimales. En primer lugar, decir que en España los números decimales se escriben con coma. En algunos países de América Latina, en vez de coma, se escribe punto decimal. Pero al final, el resultado va a ser el mismo independientemente de si escribimos los números decimales con coma o con punto decimal. Vamos a escribir, en primer lugar, el minuendo, y en segundo lugar, el sustraendo. Pero vamos a hacer coincidir las comas, de tal forma que una vaya debajo de la otra. Así pues, la parte entera se va a quedar en el lado izquierdo y la parte decimal se va a quedar en el lado derecho de la coma. Mirad, 83,257. Ahora vamos a escribir el sustraendo, ¿de acuerdo? 26,49. 26, escribimos la coma debajo de la otra coma. Coma, 49. Escribimos el signo de restar. Hacemos la rayita y realizamos la resta. 7, de 9 hasta 15, 6. Si estáis viendo este vídeo es porque sabéis restar correctamente, ¿de acuerdo? 4 y una que me llevo 5, hasta 12, 7. De 12 me llevo 1. Pero, ojo, ahora escribimos la coma debajo de la coma, también en el resultado. 6 y una que me llevo 7, hasta 13, 6 me llevo 1. 2 y una que me llevo 3, hasta 8, 5. Con lo cual, el resultado es 56,767 o 56,767. Y para terminar voy a hacer la siguiente recta. He puesto esta recta para que estéis muy atentos. Mirad, en primer lugar voy a escribir el minuendo. 934,2. Ahora escribo el sustraendo. 87,541, 87, hago coincidir las comas, una debajo de la otra. Coma, 541, escribo el signo de restar y realizo la rayita. Mirad, siempre que la parte decimal, o sea, la parte que hay a la derecha de la coma del minuendo, cuando haya algún hueco o espacio, tenéis que hacer lo siguiente. Tenéis que completar con ceros, ¿de acuerdo? Aquí escribimos un 0, y aquí escribimos otro 0. Esa es la salvedad a la hora de realizar rectas de números decimales. Ahora ya podemos comenzar a rectar. De 1 hasta 10, 9. De 10 me llevo 1. 4 y una que me llevo 5, hasta 10, 5, me llevaría 1. 5 y una que me llevo 6, hasta 12, 6. Me llevo 1. Escribo la coma debajo de las otras dos comas en el resultado. 7 y una que me llevo 8, hasta 14, 6. De 14 me llevo 1. 8 y una 9, hasta 13, 4. De 13 me llevo 1. Una con la que me llevo hasta 9, 8. Con lo cual, el resultado es 846, o punto, 659. Pues bien, si el vídeo te ha ayudado, suscríbete al canal pulsando en el símbolo de la raíz cuadrada de 64. Activa la campanita para recibir notificaciones de los últimos vídeos subidos. Dale me gusta y compártelo. Gracias y un saludo.